Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas se han contenido. Este es el caso del homicidio, claro, se iba incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado, incluso hay una disminución mínima aceptada y demostrada por el Inegi, que acuerdo a los datos del Inegi que se tienen del 18 al 19, hubo una disminución en homicidios. En el caso de los homicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos, no es evadir nuestra responsabilidad, siempre vamos a decir la verdad, sostenemos que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres, ahora no, entonces por eso se registra un incremento y el otro delito es extorsión, son los tres, tenemos aumentos. Todo lo demás, secuestro, robo de vehículos, robo de transporte público, robo a casa, habitación, todo va a la baja y considerablemente.